Música Exitosa presentación el día de hoy ¿Cómo te sentiste volver a pisar un escenario a Linares? La verdad es la primera vez que vengo a presentar un show a Linares Perdón, te traí estas para largo así que te va a pasar Te tenés que hidratar, te vas a hidratar con vida a Linares Dale nomás, poner el producto en el momento indicado Mi método de conquista del mundo es desde las regiones Yo creo que una de las formas que se puede descentralizar un país Es a través del humor también y de todas las expresiones artísticas En provincias, donde está el gran capital cultural, el gran capital creativo Existe en la provincia, lo único que está faltando es la plataforma para poder lucirlo ¿Hay alguna anécdota, algún recuerdo que tengas de tu infancia por acá? Ah, una vez acá me chuparon el pico, estaba yo por ahí Es bueno que los medios de prensa se interesen por las actividades culturales, artísticas, por el humor Tener un teatro lleno Con usted acá yo creo que eso es súper sintomático de lo que está sucediendo acá en la región Por último un saludo para la gente de Vive Linares, por favor Chúpenlo Un gran saludo para mis amigos de Vive Linares Que se sacan la mugre por llevar este tipo de actividades Por socializarla, por irradiar esta energía Y lo vuelvo a decir, estoy para cuando ustedes lo estimen pertinente Chúpenlo Estamos con el galanazo chileno ¿Cómo te sentiste en el teatro? Muy bien, muy cómodo Yo había estado acá en este teatro en situaciones anteriores, la verdad que lo pasamos muy bien El público es maravilloso Y uno lo disfruta muchísimo, no solamente por todas las comodidades que tiene el teatro Sino fundamentalmente porque el público es un público ávido de teatro Lo pasa bien, se entretiene, se divierte Y además no se espera para sacarnos fotos, eso es un plus ¿Cómo es que te mantienes tan guapo? Esa es mi pregunta Esa es una opinión tuya No, no, yo creo que todas las mujeres Linares Defíneme guapo Soy joven, no soy tan veterano como ustedes creen Yo tengo años Ya probaste la bebida ¿Te recomendarías? Sí, si a la gente que le gusta De repente está cansado, tiene que levantar temprano, trabajar muchas pegas Antes hice el carrete, eso tómense uno Pero tomen esto, lo otro no Tan rica como Fernando Quilge Otro precio Nos encontramos aquí con el ícono femenino del humor Alison Randall ¿Qué tal te pareció estos días aquí en Linares? Llegué hoy Llegué hace media hora Así que esta media hora en Linares me ha parecido perfecta ¿Tú quieres ganache? Sí Hoy vamos ¿Cómo reaccionaste después de la película No estoy loca? Yo creo que es una película súper femenina Y que es una comedia súper emocionante Y aquí entre mujeres ¿Qué tipo de loca eres tú? Yo soy la loca insegura Tú me decías si algo Y yo te digo sí ¿O no? Esto va a salir la raja O quizás no O quizás sí Entonces yo creo que esa loca soy yo Oye y esta inseguridad ¿Te está involucrando también con el tema del festival de viñas? ¿Quedan pocos días? Es como mi chispa hacer un poco así No soy avasalladora de plantarme así Soy la mejor Lo vengo a hacer la raja Entonces yo creo que esto también hace que yo trabaje el doble un poco Porque para llegar segura a un lugar tengo que prepararme muchísimo Sabes yo te sigo en Instagram y estoy controlando mi nervio porque de verdad yo te admiro mucho Me encantan las tres palabras que tienen listas Por favor díselas a Linares Sí, tengo tres palabras que ya fueron aprobadas por la comisión de Viña del guión Y es Buenas noches Viña Y como vive Linares también está enamorada de ti Te hace un regalo en conmemoración a tu personaje de No estoy loca Por favor Repítenos tu frase Es piña Es piña Es piña Es un saludo para ustedes Es una súper buena onda que además me trajeron una piñita Así que un saludo que les vaya bien Son todos niños jóvenes emprendedores Así que les vaya muy bien ¡Suscríbete al canal!